Antes de que los prefectos de departamentos se llamaran gobernadores, Esbonko Markovic fue precisamente perfecto en el departamento de Santa Cruz. El padre del Esbonko Markovic, que ahora está como uno de los principales colaboradores del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Bueno, ¿por qué vuelve a ser noticia el padre de Esbonko Markovic? Lleva el mismo nombre, ahí lo ven, ahí está. Fue prefecto del departamento de Santa Cruz. Hoy está en la cárcel de Palmazola, Esbonko Markovic Flake, por un proceso laboral que se le sigue hasta que solucione su situación jurídica. O sea, no se sabe cuánto tiempo va a estar en la cárcel, tendrá que pagar lo que debe. La información fue confirmada por el abogado Gary Prado, quien representa al hijo del ex prefecto Esbonko Markovic Rivera, que es el actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, y que estuvo preso también el hijo por ocho años en un proceso de supuesto terrorismo. La exautoridad departamental, el padre, el perfecto Esbonko Markovic, el ex perfecto, está en Palmazola, que es la forma como se ejecutan órdenes de apremio por motivos laborales. Markovic tenía una empresa que quebró. Los trabajadores le iniciaron una demanda por la demora en la cancelación de sus salarios y liquidaciones, y ahora estará en la cárcel hasta que pague, pague todo lo que debe.